La Guardia Civil liberó a 61 personas explotadas laboralmente por una organización especializada proveniente del Este. 37 de las personas liberadas recibieron el estatus de víctima de tratas de seres humanos por las autoridades españolas y la mayoría de ellas regresaron a sus países de origen. Fueron detenidas 5 personas, todas de nacionalidad rumana, de las cuales 4 han ingresado en prisión. Se estima que en los últimos 9 años esta organización trasladó a nuestro país a más de 1.000 personas para explotarlas en condiciones inhumanas. Las víctimas eran captadas en sus países de origen, Rumanía y Bulgaria. La organización aprovechaba siempre alguna vulnerabilidad tanto económica como personal para ofrecerles trabajos en España, normalmente de temporeros en recolección de cítricos, así como una vivienda digna y gratuita hasta finalizar el trabajo. Pero al llegar les cobraban por el traslado al trabajo diariamente y por la vivienda, entre otras cosas, y controlaban las nóminas que recibían los trabajadores, dándoles en metálico una pequeña parte. Al final, los trabajadores contraían deudas con la organización, cuyos componentes no dudaban en emplear la violencia si protestaban por ello.